Corinto sigue siendo la terminal portuaria más dinámica del país. Solo la semana pasada arribaron dos barcos con taineros con productos de importación como cerámica, llantas y mercadería en general. Y se exportaron 699 contenedores con maní, aceite comestible, azúcar y madera procesada. Tres buques tanqueros con productos de importación, 9.500 toneladas de gasolina, 16.926 toneladas de búnker, 8.348 toneladas de diésel, para un total de carga de 34.774 toneladas. Se exportaron además 10.000 toneladas de azúcar. En el puerto Arlenzú se atendió un barco con 165 toneladas de producto de importación y se exportaron 384 toneladas con frijoles rojos, aluminio, carne de res y coco. Traslado de materiales de construcción en la ruta Blufield Indio Maíz. Traslado de dos plantas de generación eléctrica y un camión grúa de Enatrel a la ruta de Blufield Orinoco. Puerto Cabezas se atendieron 27 embarcaciones pesqueras y menores con 20.700 libras de marisco. En cuanto a los puertos turísticos, El Salvador Allende y Managua fue visitado por más de 32.000 personas que disfrutaron de todos los espacios de recreación, incluyendo la Isla del Amor. En Puerto San Jorge en las operaciones portuarias se atendieron 108 naves atendidas, 9.511 turistas embarcados hacia la isla de Ametepe, 2.955 turistas en el malecón, 769 vehículos atendidos, 365 turistas en la zona acuática. 537 turistas se embarcaron de Blufields a la Isla del Maíz, aumentando cada día las visitas al caribe nicaragüense. Tania Sirias, TV Noticias.